Ya están todos en el partidor. Comienzan a prepararse. Partieron. Por fuera, Hamemberg en el primer lugar. Segundo, señorita, abogada. Tercero, por fuera, Corcán. Cuarto, se ubica el sistema por el lado interior. Quinto, queda, Guerrera Brava. En la sexta ubicación, queda, On Roll Up. Séptimo, recuperado. Octavo, vamos, les vi. Noveno, el Olivar. Último, Crazy Man. Comienzan a girar la curva. Buenas piernas, pasó al primer lugar. Aumentó su ventaja a cuerpo y medio. Segundo, Corcán. Tercero, Hamemberg a medio cuerpo. Cuarto, a dos cuerpos. Queda, señorita, abogada. En la quinta ubicación, Guerrera Brava. Sexto, el sistema porro. Palo séptimo, la iluminada. Al entrar a tierra derecha. Octavo, Bob les vi. Novena, Guerrera Brava. Décimo, tengo suerte. Un décimo, recuperado. Duodécimo, On Roll. Último, Crazy Man. Van a ofertar los últimos 200. Hamemberg por el centro. Va pasando al primer lugar. A corta distancia, la iluminada. Por el lado interior, conjuntamente con Bambleví. Este último va pasando al primer lugar. Al segundo, queda Hamemberg. Tercero, la iluminada. Cuarto, por fuera. Tengo suerte. Y gana Bambleví. A Hamemberg, tercero. Tengo suerte. Cuarto, Crazy Man. Quinto, señorita, abogada. Sexto, la iluminada. Séptimo, Corcán. Octavo, Guerrera Brava. Noveno, Lolivar. Décimo, recuperado. Últimos lugares. On Roll. En el último lugar, buenas piernas.